¡Jesús! ¡Si se va! ¡Somos gallanas! ¡Jesús! ¡Si se va! ¡Somos gallanas! ¡Jesús! ¡Somos gallanas! ¡Jesús! ¡Si se va! ¡Somos gallanas! 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 A favor de la ganadería, dos calladas que jugó los toros para dos buenas quedas de parte de los jinetes, en este momento la moneda está en el aire, no se sabe quién pueda ser la mejor jugada, ¡Fuerza! Y lo gafonió, le pegó en la caja metálica, no hay suerte para el hombre honrado, ¡Esta es una jugada! Y así baila en el centro del arillo de fuego, así ratón se desestresa, se concentra tranquilamente, dice, yo vine desde el estado de Texas a brindarle mi espectáculo a que ustedes sientan la presencia de un jinete jalisciense, que es el ratón del estado de Jalisco, México, sobre todo de nombre del Señor de los Cielos. ¿Qué es lo que pueda pasar y suceder? ¡Eso absolutamente nadie lo sabe! Podríamos ver triunfar a todo de nombre del Señor de los Cielos, podríamos ver al ratón salir con la mano victoriosa en lo alto de este ejemplar. ¿Está listo ratón? Bríndete el aplauso para el vaquero que así se encamienda a la caja metálica, para dejarle caer la herramienta, todo de nombre del Señor de los Cielos, todo de gran estructura, mil quinientas libras de peso, una encordadura enorme, enorme, uno de lomo, exacto para dejarle caer la herramienta. Ahí viene el ratón, señoras y señores, prepárense para ver la emoción, la algarabía y la destreza. ¡Todo listo! Se prepara la puerta, el ratón le metió la mano, el ratón le mete la izquierda y la derecha, ya se la dejó meter entre cuero y rata, ratón prepara, ratón apunta, cinco, cuatro, no le pierda de vista, ¡vuelta! Ahí está el Señor de los Cielos, ratón le sacó las manos, con la mano al aire como requeriendo volar, ahí se lo lleva ratón, ¡qué bárbaro señoras y señores! ¡Olé! Ahí está el ratón y el aplauso del público, ¡yo no lo escucho! Y tampoco he visto un locutor que haga tal faena, cuando el jinete hace una monta extraordinaria, ahí está el ratón en lo alto del Señor de los Cielos, y ahí se va a desprender el toro, ¡ahí se va! ¡Con el aplauso del público! En esta tarde por ahí tenemos uno de los grandes y espectaculares jinetes del estado de Guanajuato, campeoncito de Guanajuato, listo para escalar el reajón de los justos, listo el toro, listo el jinete, y muchachos de la banda, si se vienen por ahí un jonecito, prepárenselo muchachos para este jinete, ya que por ahí... ¡Y por ahí un saludo para la gente de los Mancera, Guanajuato! ¡Listo campeoncito, listo el toro, listo el jinete! ¡Listo señores caporales! Y amigos de la cámara, fíjensele a ese toro, ya que por ahí, y también por ahí, Radio Sierra presente, esta tarde, esta noche, ¡nos vamos campeoncito, listo el toro, listo el jinete! ¡Listo para escalar el reajón de los justos! La fuerza contra la experiencia de este jinete, el campeoncito de Guanajuato, mis amigos, gente guanajuatense presente, esta tarde en rancho, dos cañadas de Tarimoro, Guanajuato, ejemplares de alto prestigio, buenos toros, buenos jinetes, y buena banda. ¡Listo campeoncito, listo para hacer la bajada en el cajón de los justos! Un gran jinete por allá del estado de Guanajuato, espectacular jinete, ante la fuerza, de este gran dorazo de canadería, dos cañadas de Tarimoro, Guanajuato, ahí cuidando hasta el más mínimo detalle, cuidado con estos muchachos. ¡Suscríbete al canal!